Bienvenidos a XRP Community, claro que sí, una vez más, el XRP es un resumen de noticias en español, como está la comunidad especial de sábado, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, bienvenidos son, y ya saben, el XRP Army, eternamente agradecidos con ustedes, muchas gracias a todos los subs que se sumaron esta semana, bienvenidos al canal, los invitamos a dejar sus comentarios y participar en la comunidad. Tenemos una semana muy movida, tuvimos el día martes, compartimos con ustedes que tanto Greenpeace como Sierra Club y Chris Larsen abogaban para que Bitcoin cambie significativamente su modo de minería para que consuma menos energía y por lo tanto sea menos dañino para el medio ambiente, esto claramente arma un revuelo tremendo dentro de la comunidad de Bitcoin. Ahora el nuevo apodo de nuestro amigo Larsen es nada más ni nada menos que Judas, así que bueno, esta es la noticia que tenemos en el día sábado especial de XRP News en español, sin más, arranquemos. Bueno, ya saben, como es costumbre el canal, vamos a empezar por nuestros amigos de la comunidad de Twitter, es la única nota que tenemos para compartir hoy, es una nota bastante larga, así que va a ser el capítulo del día. Tenemos a James Rule XRP Hall Dior, I told you so, que nos comenta, BTC Maxis no aguanta la verdad, Judas de Bitcoin, el cofundador de una criptomoneda rival está impulsando una revolución verde en la minería, no va bien. Bueno, vamos directamente a ver la nota que nos cuentan. Bueno, acá estamos, nota de Fortune del día que comenta que Judas de Bitcoin, el cofundador de una criptomoneda rival está impulsando una revolución verde en la minería y no va bien. Veamos abajo la nota. Chris Larsen ha tenido una semana difícil. La comunidad de Bitcoin criticó al multimillonario criptofundador en línea después de que anunciara el lunes una campaña de 5 millones de dólares presionando para que Bitcoin cambie su sistema de minería usando menos sinergía y sea más ecológico. El jefe de una importante plataforma de investigación criptográfica lo llamó Judas y desde allí todo fue cuesta abajo. Miles de cuentas de redes sociales compartieron su desdén por la campaña al mismo tiempo que criticaban al propio Larsen. Continuamos con un tuit de Ryan Selkis que nos comenta Chris Larsen, quien en una sociedad justa estaría en la cárcel por las transgiversaciones de mala fe de los inversores que él y su equipo hicieron con respecto a sus ventas de XRP, está gastando dinero atacando a la industria que creó su fortuna multimillonaria mal conseguida. Judas. Obviamente sabía que eso iba a suceder, dijo a Fortune Larsen, cofundador de Ripple, el proyecto que creó una criptomoneda rival de Bitcoin llamada XRP. Lo de Judas fue injusto porque Roger, Berr y yo somos buenos amigos y nunca haría nada para lastimar a Roger, bromeó Larsen. Berr es el presidente ejecutivo de Bitcoin.com, un sitio web afiliado a las criptomonedas a quien a veces se lo conoce como Bitcoin Jesus. ¿Qué sucedió? Todo esto comenzó cuando Larsen comenzó a presionar para que Bitcoin se alejara de su modelo actual de prueba de trabajo, que se basa en la criptominería para validar las transacciones. La campaña de Larsen, que incluye anuncios digitales, involucran a organizaciones como Greenpeace y Sierra Club a boga porque Bitcoin cambie significativamente su método de minería para que consuma menos energía, por lo tanto sea menos dañino para el medio ambiente. La campaña no exige una forma específica de hacer esto, pero un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Sierra Club, Michael Broom, menciona posiblemente cambiar el modelo de prueba de participación que eliminaría la minería por completo o cambiar la prueba. El método de trabajo utilizado para minar Bitcoin consume menos energía. Los bitcoiners están enojados por varias razones. Muchos sintieron que las preguntas de Larsen no son responsables y que cambiar el modo de minería y criptografía es casi imposible. También cuestionaron sus motivos ya que está afiliado a una moneda competidora. Como operador de nodo de Bitcoin y miembro del sumo sacerdote de Bitcoin que controla el protocolo, he considerado debidamente la solicitud de Ripple y Greenpeace de eliminar el POW de Bitcoin, el Proof of Work, que es la prueba de trabajo, y por la presente lo niego. Nick Carter, cofundador de Coinmetrics y socio fundador de Crypto PC Castle Island Ventures, tuiteó esta semana. Bueno, abajo se ve el tuit de Nick que dice que estuvo considerando debidamente la solicitud de Ripple y Greenpeace y que lo niega, es lo que acabamos de leer arriba, es el texto ese. Sigamos abajo. Bitcoin actualmente opera bajo un modelo de prueba de trabajo en el que los mineros compiten para resolver acertijos complejos para validar transacciones financieras. Cada vez que un minero resuelve correctamente las transacciones, se validan y se agregan a la cadena de bloques. Este proceso requiere computadoras costosas y mucha energía. Larsen le dijo a Fortune que apoyaba totalmente la prueba de trabajo, pero quiere cambiar de una manera que incentive operar con menos energía y recompense a los mineros por eliminar el carbono de la atmósfera. No está claro cómo sería esto posible y Larsen no ofrece una guía específica. Toda la pregunta aquí en mi mente es, ¿podría encontrar una base de código que sea igual de segura pero que pueda hacer esto? Dijo. Entonces incentiva a cada minero a estar del lado de la solución, no del lado del problema. Para él, el santo grial sería transformar a los mineros de Bitcoin que consumen mucha energía en parte de la solución al clima. Podría haber un mundo en el que Ethereum se vuelve más valioso que Bitcoin debido al problema de la energía y no debería ser eso una preocupación para la comunidad de Bitcoin. Lo que se necesitaría para cambiar Bitcoin. Una de las razones por las que la comunidad de Bitcoin está tan indignada por la campaña de Larsen es porque lo ven como poco realista. Bitcoin no está controlada por ninguna entidad. Cualquier cambio propuesto por su protocolo de cadena de bloques debe ser votado y aprobado por toda la comunidad para ser aprobado. Pero incluso si se aprobara, no eliminaría el actual modelo de minería de prueba de trabajo. Los mineros de Bitcoin tendrían que aceptar actualizar su software para ejecutar un nuevo código. Algunos podrían, pero muchos no. Eso crea una bifurcación dura en la que Bitcoin se dividirá en dos cadenas de bloques diferentes. Incluso entonces no está claro cómo el nuevo código permitiría a los mineros de Bitcoin eliminar el carbono de la atmósfera. Larsen tampoco tiene claro esto y su compañía tampoco arroja luz sobre eso. Y finalmente, para empezar, está el amor generalizado de Bitcoiner por la prueba de trabajo. Muchos titulares de Bitcoin lo defienden como necesario para mantener la cadena de bloques descentralizada y segura. Conciencia de que hay un problema. Muchos han especulado en línea sobre las motivaciones de Larsen detrás de la campaña. Algunos no entienden por qué él mismo no envió una propuesta a la comunidad de Bitcoin en lugar de financiar anuncios en línea que decían que Bitcoin debía cambiar su código. Otros preguntaron por qué se estaba enfocando solo en Bitcoin en lugar de las miles de otras criptomonedas que usan prueba de trabajo. En respuesta, Larsen dijo que el objetivo de su campaña era difundir la conciencia de que hay un problema. Hay mucho lavado verde por ahí y se niega que haya siquiera un problema. Agrega que Bitcoin es un valor atípico entre otras criptomonedas, la mayoría de las cuales se están alejando de la prueba de trabajo. Por ejemplo, Ethereum planea pasar a la prueba de participación, lo que haría obsoleta la minería en esa cadena de bloques. El Centro de Cambridge para Finanzas Alternativas estima que Bitcoin usa un poco más de energía en el año que Noruega, con 138,6 teravatios hora en comparación con los 124,3 teravatios hora respectivamente. Manténgalo como prueba de trabajo si eso es importante para usted, igual de seguro, pero de una manera que no incentive todo este uso de energía. Es realmente el meollo del problema, dijo Larsen. Bueno, XRP Army, hasta acá llegamos con la nota especial del día sábado. Vemos que arrancamos este mes, la verdad que con todo tuvimos muy buenas noticias esta semana para compartir con la comunidad. Tenemos a Larsen, a nuestro amigo el nuevo Judas, que está acá tratando de cambiar la minería de Bitcoin por algo un poco más sustentable. Bueno, les pedimos a todos que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan? Empezó la guerra de las criptomonedas. Esto la verdad que va a ser un tema de acá en adelante. Tenemos a los bitcoins que están realmente enojados con la comunidad de Ripple. Vamos a ver cómo sigue esto adelante en la semana. ¿Qué noticias tenemos? Bueno, gracias a todos, XRP Army, por llegar hasta acá. Ya saben como siempre, los que no están suscriptos al canal, los vamos a invitar a suscribirse. Los que no tengan la campanita activa, activen la sesión, notifican cada vez que sacamos un vídeo. Los que quieran dejar su like y su comentario nos hacen un gran favor y tienen ahí abajo la flechita de compartir para que compartan en sus redes sociales. Así nos dejamos afuera de este cohete a la luna a nuestra familia y amigos. Bueno, XRP Army, muchas gracias a todos. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan? ¿Empezó o no la guerra de las criptomonedas? Vamos a ver cómo sigue esto adelante. Muchas gracias a todos, XRP Army, por llegar hasta acá. Y como siempre, nos vemos en la próxima.